Los hinchas de Nacional tenían una cita con el equipo de sus amores. Los del Sur llegaron al Polideportivo Sur con el compromiso de tener buen comportamiento. Hoy venimos a demostrar lo que es la verdadera fiesta y el folclore en la tribuna con los trapos y con la fiesta como ninguna, como nos caracteriza. Para todas las hinchadas de Nacional y todas las hinchadas de Colombia, el fútbol es una pasión que la llevamos en el corazón, pero vivamos la fiesta en paz, fútbol es en paz mis muchachos. Los momentos previos al partido se vivieron con normalidad. La fiesta del fútbol se tomó el Polideportivo Sur de Envigado. Quiero agradecerle al alcalde de Envigado por la oportunidad que nos dio para asistir al estadio, invitar a todos los hinchas al mejor comportamiento, siempre promover el fútbol en paz y la pasión no tiene género. El parque estadio se vistió de verde. Los hinchas de Atlético Nacional volvieron a alentar desde la tribuna al equipo de sus amores.